9 presenta desde su plan Breves en cadena Muy buenas tardes Bienvenidos Con una temperatura de 16 grados Cuatro décimas y 30% De unidad abrimos breves En cadena La mínima va a estar en 8 grados Y la máxima va a estar en 18 grados Una jornada soleada Es la que se está presentando Más agradable que la de hoy Que tuvimos bastante viento En el comienzo de este 6 de octubre Y a propósito de la fecha Hace 271 años Que nació la enciclopedia Fue en el año 1750 Cuando se ponía en marcha Un proyecto llamado Prospectus Para compilar conocimientos De todas las áreas de la ciencia Y a partir de ahí La enciclopedia se fue convirtiendo En el mayor hito De la ilustración Porque compila conocimientos De todas las áreas De la ciencia Poniéndolas de manera sistematizada A disposición de la comunidad De la sociedad Entonces El conocimiento era A pocas personas A partir de ahí Bueno Se hizo mucho más masivo Y permitió La formación de la gente Muchos autodidactas Por otra parte En función de los trabajos Y de la suerte Que le tocaba en la vida Hoy la enciclopedia Que sigue siendo Muy importante Para conocimiento Para ilustración Para formación Bueno Está canalizada a través Del World A punto tal Que hace 11 años Una de las enciclopedias Más importantes Del mundo La británica Toda su colección Decidió Como te digo Hace 11 años Mantenerla Sistematizada Pero autorizada Periódicamente Todo online ¿Por qué? Porque a la luz De la tecnología Y ellos observaban Antes de la tecnología Que una vez que finalizaba Esa obra Terminaba siendo obsoleta Para quien la recibía Era lo más novedoso Pero ellos En función del avance De la ciencia Se daban cuenta Que había cosas Que habían quedado pendientes Entonces ya Estaba en desuso Bueno Ahora ¿Cómo lo suplieron? No le imprimen más No se baja su papel Está todo de manera online Y sí Periódicamente Se va actualizando Y así Muchas enciclopedias De la misma manera Hoy están de manera online No obstante Sigue siendo una fuerte Una fuerte fuente Enriquecedora De conocimiento Y por eso La traemos a colación Por lo que significa En este momento De la sociedad Sobre todo argentina Lo que significa El conocimiento La educación La formación Y la transmisión Permanente De valores Y ponernos bien arriba El tema Pandemia Gracias a Dios Está disminuyendo En este momento En la Argentina Los decesos son 115.283 Y en el mundo Son 4.812.748 Hace muchas semanas Que en 95 Distritos de la provincia De Buenos Aires No están sumando Pallecimientos 9 de julio Es uno de ellos Precisamente Y a propósito Desde el punto de vista Epidemiológico Hoy se han comunicado Dos casos Al igual que ayer Pero También Al igual que ayer Y antes de ayer No hay nuevos casos Activos Me parece que esta es una Muy buena Noticia No se conocen Sospechosos Y conjuntamente Con ellos No hay tampoco Internados Como otro dato Sobresaliente Los recuperados Son 6.452 Y ahora El total de personas Se mantienen 6.686 De la misma manera Que ayer Y antes de ayer Porque no se han sumado Nuevos casos Pero atención Hay que seguir Cuidándose Y por el otro lado Seguir vacunándose Que este es el tema Central Como batalla Puntual Ante el coronavirus Los comercios Locales Regalan Vida Y Estimul Crescento Del Econ Economía De nuestra Ciudad O Más Que Cuentan Cos Para seguir Estando Allí Pones Decites Compra en los Comercios Locales Apoya a tus Vecinos Y a tu Ciudad Producción De 9 de Julio En Despertate Tuvimos la oportunidad De hablar con la Senadora Bonavense María Elena De Juntio Bueno En todo el Diálogo Está en el Canal Youtube De Catena 9 Nosotros Ahora le vamos A mostrar un segmento De ello Le vamos A pasar un segmento De ello Pero una frase Relevante De la legisladora Que siempre fue muy medida Muy prudente Muy equidistante Muy de consensuar Se trabaja Se trabaja En recuperar Un país Y una provincia Devastados Por Macri Y Vidal Y sobre eso Hizo toda Una explicación Encendida Por otra parte También resaltó Todo lo que se está Haciendo Desde el gobierno Y sobre todo En las dificultades Por la pandemia Y espera Que la población Advierta Este compromiso Para que después Tenga su correlato En las elecciones Próximas Del mes De noviembre Donde se buscan Políticas De inclusión Y conjuntamente Con ello Alentar Permanentemente Las fuentes De trabajo La producción El acompañamiento A las pines Y por esa razón Pero vamos a ponerte Otro segmento De ese diálogo Y escuchá con atención Lo que dice Pero Digamos Hay Hay mucho proyecto En carpeta Que obviamente Nos vas a A ver Digamos En el curso De estos días Con nuestros candidatos Nuestra candidata Digamos Haciendo las visitas En los ministerios Para Precisamente Poder Digamos Traernos La información Más 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 Concreta De cómo Están Avanzando Todo ese Tipo De De Proyectos Obviamente Nosotros Tenemos En claro Que Más allá De lo que Ya está Proyectado Y está Avanzado Como Como varios De los que Vos Conmeraste Julio Tiene Muchas Otras Demandas Que Bueno Obviamente Nosotros En lo que Fuimos En lo que Es el Trabajo De los Concejales Actuales Que Hoy Forman De 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 los De los Distintos Bloques Del Peronismo Más Todos Los Candidatos Y Candidatas Que Hoy Tenemos Con Sus Propuestas Podido Conversar Con Los Vecinos En el Transcurso De Este Tiempo Hay Varios Proyectos Más Que Tenemos El Poder Plantear En La Provincia De Buenos Aires Y Poder Llevarlos Adelante En El Consejo Deliberante Que También Ver Que La Alianza Juntos Digamos El Radicalismo Forma Parte De La Alianza Juntos Y Nuestro Consejo Deliberante También Necesita Tener Diferentes Voces Que Se Puedan Escuchar Y Que Puedan Debatir Y Que No Sea Una Escribanía Del Ejecutivo Local Porque Está Claro Que Así Ha Funcionado Y Va a Seguir Funcionando En términos De Si El Radicalismo Que Ganó La Interna De Juntos Gana También En Noviembre Bien Presidente Perón Casi Ruta 5 2 3 4 5 30 Rurales Val La Labor Del Hombre Campo Info Arroba Rurales Val Noti Punto Com Punto Ar Bueno Diputados Algunos Que ahora Les voy a acercar Porque Algunos Están impulsando Un régimen De Protección Integral De Niños Y Adolescentes Que Tienen Cáncer Esta Iniciativa La Trató Esta Mañana La Comisión De Salud De La Cámara De Diputados De La Nación La Instancia Del Intendente De Bolívar Valibuca Bueno Lo que Se está Procurando Con Esta Iniciativa Es Espera Cero De Aquellos Niños Adolescentes Que Tienen Cáncer De Tal Manera Que Sean Tratados De Manera Inmediata Con Altos Cuidados En Salud Por Ser Precisamente El Cáncer La Primera Causa De Muerte Con Enfermedad De Niños Entre 5 Y 14 Años Y Otro Aspecto Que También Se Analizó En La Comisión Que Periódicamente Se Observa A Través De Las Redes Sociales La Ayuda Que Está Teniendo La Familia Precisamente Para Cuando Tienen Hijos Con Este Tipo De Enfermedades Y Piden Auxilio Y Socorro Bueno El Tratamiento Todos Los Pasos Para Que Entre Precisamente En el Recinto Y Al Senado Atiende Toda Esa Problemática Conjuntamente Con La Necesidad Del Paciente Propiamente Dicho Y Que Tenga Alta Tecnología A Disposición Un Tema Altamente Relevante Por Lo Que Significa La Enfermedad Y El Cuidado De La Niñez Y De Los Adolescentes Así Que Me Parece Que Es Un Tema Para Para Bolívar Que Estamos Tratando De Hablar Con Él Todavía No Lo Hemos logrado Bueno Ustedes Saben Que Cadena9.com Tiene Una Columnista Destacada Que Es Mariana Luccarelli Que Todos Los Miercoles Nos Ilustra Con Algún Mensaje Y Siempre Decimos Lo Mismo Práctico La Factura E Abriendo Las Fronteras De Tu Negocio Está Explicando Una De La Característica Que Tienen Estos Informes Que Quedan Una Semana A Disposición De Ustedes No Que Van A Pasar Rápidamente En Manejo De Información Que El Sistema Lo Armamos De Tal Manera Que Quede Ese Tiempo Porque Es Una Fuente Importante De Recursos Y Sobre Todo Para Información Con La Factura S Debe Emitir Este Tipo Cuando Se Realizan Operaciones De Exportaciones De Bienes O De Servicios Ya Sea Al Extranjero O A La Provincia De Tierra Del Precisamente El Detalle De La Información Por Eso Insistimos Lo Pueden Ver En Cadena 9 Punto Con Que Puede Ser Interés Para Varios De Ustedes Por Eso Se Lo Estamos Contando Ya Que Y Lo Explicó Hoy Precisamente El Titular De Arba Cristian Girard Y Señala Que El Régimen Posibilita Pagar Ese Impuesto Provincial Y El Monotributo Nacional En Una Misma Cuesta Mensual Unificada Y Que Va A Tener Exactamente Los Mismos Efectos Jurídicos Pero Que Se Está Simplificando Todo Eso Me Parece Que Es Interesante Porque Saca De Cierta Burocracia De Cierto Manera Molesta Para El Contribuyente Cuando Se Van Simplificando Estas Cuestiones El Cambio De Tema Porque Se Conoció Un Mensaje De La Sociedad Rural De Nuevo Que También Llamó La Atención Porque Resalta Que El Gobierno Nos Promete Y No Cumple Señala El El Gobierno En Este Caso Al Chacarero Y Luego Dice Te Clavan Un Puñal Bueno Es Un Tema Delicado Lo Que Están Señalando Como Consecuencia Que Nosotros Venimos Permanentemente Desde El Medio Hablando De La Importancia Del Respecto Institucional Y Conjuntamente Con Ellos Promovemos La No Violencia Desde Todo Punto De Vista Y Es Responsabilidad De De Las Instituciones De Tener Expresiones Que No Terminen Siendo Violenta Porque Mencionar Que El Gobierno Está Clavando Un Puñal Como Atraición Me Parece Que No Es Un Buen Mensaje Institucional En Un Momento Tan Particular Que Vive La Sociedad Insistimos En Términos De Violencia No Voy a Entrar La Consideración De La Razón O La Sin Razón La Forma En Que Se Contando Una Problemática Que Estas De Otra Naturaleza En Una Sociedad Insistimos Y Particularmente El 9 Julio De Hechos Recientes Que Cadena No Está Contando Nos Remitimos Que Sería Prudente Medir Esas Expresiones Bien Bueno Más Vecinos Donan Aceite Usado Y Se Le Da Nueva Vida Útil En Los Últimos Cuatro Meses Se Pudieron Recolectar 9000 Litros De Aceite Todo Eso Se Recicla Y Empieza A Tener Precisamente Otra Disposición Me parece Que Es No Solo Altamente Relevante Por El Sentido Que Tiene De Uso Y De Viabilidad Sino También En Lo Ecológico Y En El Ecosistema De No Estar Dañando Más La Tierra Y Las Tampas De Agua Que Es La Gran Preocupación Bueno Ante El Feriado Que Se Viene Ahora A partir Del Viernes En El Marco De La Recolución De Residuos Ya Adelantó La Municipalidad De Nueve De Julio Que Los Servicios Que Vienen Permanentemente Lunes Miércoles Y Viernes Se Van A Mantener Esto Es El Viernes Feriado Y El Lunes Once Feriado Así Que Bueno Esas Dos Cosas Se Van Manteniendo De Se De Paso El 11 Y Además Es El La Podés Sacar Normalmente No Así Los Otros Desechos Que Conjuntamente Con Ellos Siempre Se Mantiene El Mismo Organigrama Pero Están Las Excepciones Ante Los Feriados Del Viernes Cualquier Duda En www.rencadena9.com Busca la Noticia Y Se Informa Contestante La Viva Once Grados Cuatro Décimas La Temperatura Cuarenta Es El Día En General Sobre Todo Por El Viento Y Una Jornada De Sol Mucho Más Lindo Que El Despertar Por Lo Mero Mejor Sol Que El Que Tuvimos Hoy Después Hice Una Jornada Muy Agradable Que No Se Olvide Lo Que Te Decimos Siempre En Cierre Desde Marzo 2020 Y Vamos A insistir Con Esto Hasta Que No Finalice Se Fini Importante El Uso Del Tapanadil Boca Mentor El Distanciamiento Mantener Constantemente El Cuidado Y La Higiene De Lavarse Las Manos Con Abundante Agua El Jabón Y Después Desinfectar Hay Un Dato Que Es Altamente Relevante No De 60% De La Población Con Las Dos Dosis Pero No Hay Que Relajarse Porque Todavía No Está Activa La Denominada Inmunidad De Rebaño El Viernes Mediante Todos Estos Temas Los Vamos A Estar Explicando A La Mañana Temprano En Despertate Con El Doctor Mignet Por La Importancia De Vacunate Y Lo Que Significa Esto Que Estamos Mencionando Porque Hay Que Seguir Cuidándose El Domingo A Principio Está Empezando El Fútbol Y También Con Público Hay Que Cuidarse Hay Que Ver Si Se Va A Jugar Porque Hay Prognóstico De Precipitación Para El Domingo Vamos A ver Estamos A miércoles Que va A pasar De Acá El Domingo No Estante Yo A Cuidarse Y A las 20 30 De Hoy Lo Estamos Invitando A La Sede Del Club Atlético Que Hay Un Encuentro De Básquet Que Pocas Veces Lo Vas A Disfrutar Es El Partido Entre Estudiantes De La Barriga Con Racing De Chivilcoy Y Además Con La Presencia De Felipe Calegaro Que Es Un Joven De 19 Años Que Está Jugando Ya En Estudiantes De La Barriga A Disfrutar De Ese Momento Están Todos Invitados Y Hoy Hemos Entregado Precisamente Dos Entradas Para Que Los Ganadores La Ganadora En este Caso Con El Final De Documento 005 Puedan Estar Disfrutando Precisamente De Ese Espectáculo Que Insistimos Pocas Veces Llega No solo a No solo a No solo a La región Que Dios Nos Bendiga Mañana A Las 7 Nos Estamos Despertando Valga La Arrondancia Despertate Y A La 19 En Breves En Cadena Chau Las Tortolo Automotores Tu auto Arranca Desde San Martín Y Chacabuco 6 Mariano Moreno Servicios Pensada Usual Electricidad San Martín Además Todo en Ferretería Y Natatorios Farm Termaséuticos De 9 De Julio Tele No El Cartón Semanal De La Diosa Fortuna Banco Galia De Fin Emprendimiento Rural Tech Confort Desplazable Y Para El Gas Y Turismo Necesarity Necesita En El Living Sina A Todo el Conación Lío Villarreal Viajes Para Su Servicio Diario Carlos Casares Los Dos Nueve De Julio Y Ciudades Intermedias Con Flores Y Lier Banco De La Provincia Parte Importante En La Vida Los Bonaerenses Municipal De Nueve De Julio Cadena Nueve Comunicación Que Crece Imagen Y Sonido En Acción En Internet Triple W Punto Cadena Nueve Punto C